Los datos del PMI, tanto de España como los de la zona euro, fueron publicados esta semana y vamos a compararlos, conversando con Ben May, economista senior de Oxford Economics, especializado en la zona euro. Ben, España durante los últimos cinco años ha mostrado cada vez más señales de condiciones positivas para los negocios en el sector de servicios y el indicador más reciente de marzo quedó en 57,3. ¿Cómo refleja esa tendencia la situación de la economía en general? Los datos del primer trimestre de España son una especie de continuación de las recientes tendencias. España está teniendo una recuperación saludable y es uno de los países con mayor crecimiento en términos generales en la zona euro. El crecimiento fue amplio. Parte de las mejoras se debe a los precios más bajos del petróleo, lo que mejoró la situación de gastos de las familias, pero también hubo recuperación del mercado de trabajo que, por supuesto, también está apoyando el ingreso familiar. Y en los últimos años estamos viendo el resultado de eso, causado en parte por las reformas en el mercado laboral de España. Aunque el desempleo es alto, parece que España está en el camino de la recuperación, con los datos del PMI dando un nuevo impulso. ¿Cuál es el impacto de eso en la zona euro? Ciertamente, el alto desempleo es un problema para España. Va a demorar algunos años para que la tasa de desempleo caiga a niveles aceptables, pero el desempleo está cayendo y eso es bueno. Eso ha sido causado por el aumento de los empleos, así que eso está apoyando el crecimiento. Creo que la razón de que a España le estén saliendo bien las cosas son las diversas reformas que hicieron. También se benefician de un euro debilitado y tal vez también del hecho de que están teniendo que implementar menos medidas de austeridad que en el pasado. Creo que todos esos elementos están generando un fuerte crecimiento en España y, por supuesto, eso en términos más generales debe ayudar en la recuperación de la zona euro. Por ejemplo, en los países que exportan hacia España, el robusto crecimiento impulsado por la demanda interna es una gran ventaja para la economía. Esta semana también se publicaron los datos del PMI de la zona euro, mostrando las condiciones económicas del sector de servicios de la zona euro en 54,2 en marzo, el nivel más alto en casi cuatro años. Ese es un cambio significativo para una economía sostenible. Sí, creo que realmente los últimos datos de la zona euro son la continuación de una reciente tendencia y sugieren que la recuperación de la zona euro está ganando velocidad. Ciertamente somos positivos en relación a la zona euro y desde hace algún tiempo tenemos esa opinión y creemos que esos son buenos indicadores que apoyan ese punto de vista. Nuestra predicción es que el crecimiento quede en 0,4 o 0,5% en el primer trimestre, lo que obviamente es una buena mejora respecto a los trimestres anteriores. El trimestre más fuerte de ese periodo de recuperación casi no llegó a 0,3%. Creo que realmente la recuperación está ganando velocidad, tal vez parte de eso sea de naturaleza temporal, reflejando la caída de los precios del petróleo y la consecuente caída de la inflación. Pero también hay señales de que la recuperación del mercado laboral está ganando velocidad. La debilidad del euro debe ayudar a los exportadores y también, tal vez, a medida que la demanda interna se fortalece, el deseo de invertir debería comenzar a aumentar y esto debe ser apoyado por el hecho de que las tasas de interés están cayendo acentuadamente por causa de los rendimientos a la baja de los bonos de gobiernos de la zona euro. Tal vez los bancos están comenzando a estar más dispuestos a prestar dinero. Entonces, ciertamente sentimos que 2015 será un año mucho mejor para la zona euro. Gracias, Ben. Sigan conectados a Dukascopy TV para más actualizaciones y entrevistas exclusivas. Hasta luego. Sigan conectados a Dukascopy TV para más actualizaciones y entrevistas a Dukascopy TV para más actualizaciones.